2, y 1, 2, 3, 4, 1 Como si toda la vida le faltara Concepción, eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción, pintaba su luz con su huevo Y decía, hay niños que mantener Y decía, hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de mí Si yo soy de los de abajo, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da, hay ya de que trabajar Que trabajo da, el no trabajar Pero que mucho trabajo da, hay ya de que trabajar Que trabajo da, el no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción, eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción, contaba su desconsuelo Concepción, eleva la vista al cielo A mi lado hay niños que mantener Concepción en su lamento Y en su terrible agonía Va diciéndole al Señor Bendito me, ayúdame, búscame Pana cada día Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando al fin y en su terrible Y dice, 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 dice Que yo sea de abajo Pero nadie tan tiene que ver Yo también tengo el derecho De mis hijos fuertes de él Y comer Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando al niño que mantener No me llore No, no, no me llore más Zumba pa'lante, cobarde No te queda tal Que el Señor te va a ayudar Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando al niño que mantener Va gritando al niño que mantener Pa'lante, ab Canyon Música Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando a niños que mantener Papo de la pérdida del sur, ese es Papo Luca Nacere Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz